Buenos días. Empezamos la siguiente ponencia, así no nos retrasamos demasiado. Lo que trataremos de ver ahora es algo tan usado como la parte de radiadores, por todo es conocida, pero cómo se adaptan o cómo podemos trabajar con ellos en instalaciones de baja temperatura, que en un principio yo creo que la experiencia y toda la parte normativa y demás nos están llevando a ello. ¿Por qué la situación del mercado? Vamos a ver brevemente cuáles son las tendencias y las necesidades del mercado, que yo al final creo que es lo importante, adaptarnos a donde nos lleva el mercado. Nosotros dominar al mercado es difícil. ¿Cómo se dimensiona una instalación de radiadores en baja temperatura? ¿El comportamiento de dichos radiadores para confirmar qué rendimiento estamos sacando? ¿Si eso nos va a llevar a algo positivo o negativo? ¿Cuál es la ubicación ideal? Las ventajas, que es lo importante, ¿no?, que obtenemos. Y como vemos, las tendencias, y ya llevamos unos pocos años, el mayor compromiso con el medio ambiente es obvio, ¿no? Pero no es una cosa consciente y consciente, es que prácticamente nos están obligando. La normativa está siendo mucho más restrictiva, tanto por rendimientos como por emisiones. Y como bien sabéis, durante este año, cuando entre la ERP europea, a partir de septiembre de 2015, aún más todas las calderas pasarán a ser de condensación. Con lo cual, para aprovechar condensación, tendremos que tener una instalación de baja temperatura, que ahora veremos, y con eso es ideal obtener el máximo rendimiento del conjunto de la instalación. Hay una bloqueatoriedad de energías renovables, la conciencia social está aumentando. Pero, ojo, cada vez más los usuarios, y usuarios somos todos, cuando sale algo nuevo, nunca queremos, ¿cómo diría yo? Nunca queremos prescindir de algo que ya estamos habituados, y es el confort. No puede ser que salga algo nuevo, porque sea más barato, porque contamine menos, pero que nos genere disconfort. Eso no estamos dispuestos. Hay una nueva generación de generadores de calor, como hemos dicho, ¿no? Calderas de clase 5, o calderas de condensación, o baja temperatura. Con lo cual, las necesidades, de forma clara, es una mayor demanda de trabajar en instalaciones de baja temperatura. Seguro. ¿Cuáles son los componentes básicos de una instalación? Porque, sabiendo dónde nos lleva el mercado, veremos qué componentes son y dónde podemos actuar. Hay una tipología de instalación, radiadores, suelo radiante o la que sea, y una tipología de calderas, y entre ellas, unos transmisores. Tubo de cobre, tubo de plástico, que en un principio, en este caso, no nos afecta. Con lo cual, deberíamos adaptarnos, o deberíamos focalizar nuestros esfuerzos en mejorar las calderas y la parte de emisión. La parte de caldera ya se está haciendo, y mucho, con todo el mundo condensación, baja temperatura, o clase 5. Y ahora vamos a ver cómo podemos adaptarnos a esa instalación, a esa emisión. ¿Qué nos exige el RITE a día de hoy, con el RITE vigente? Fijaros, en la generación de calor, hay un punto en el que nos dice que el control de sistemas se basará en sonda exterior de condensación de temperatura y o temmostato modulante. ¿Por qué es esto? Porque fijaros que en obra nueva, el RITE a día de hoy, ya nos exige caldera de condensación. Con lo cual, para aprovechar de verdad el rendimiento de una caldera de condensación, tenemos que ser capaces de controlar la temperatura de ida. En función de la temperatura de ida, tendremos una temperatura de retorno lo más baja posible, y de esta forma, obtener el máximo rendimiento. Pero, ¿qué nos dice también el RITE? Que los emisores deberán estar calculados para una temperatura media de emisor máxima de 60 grados. Porque si esto no es así, estaremos desaprovechando en gran parte los beneficios de la caldera de condensación. Tendría poco sentido, ¿no? Es decir, que no se exige RITE, oye, caldera con alto rendimiento, pero que la instalación sea adaptada a esa caldera. ¿Qué es lo que implica? Dos cosas, básicamente, ¿no? Un cálculo de radiador con un salto térmico a 40, que ahora vamos a ver eso de las temperaturas. Y un mayor rendimiento en conjunto de instalación, seguro. Para no equivocarnos, ¿no? ¿Qué es la temperatura media del radiador? Temperatura de entrada y temperatura de salida. En todo radiador obtenemos esas dimensiones. La temperatura media será la de entrada más la de salida, partida de dos, una media. Por ejemplo, si entramos con 70 grados y salimos con 50, la temperatura media, 60, la que nos pedía RITE. Es decir, nos está obligando a que la temperatura de retorno sea de 50 grados. Y es un dato importante por lo que veremos luego. Pero, ¿qué es la temperatura o el salto térmico de la instalación? La temperatura al salto térmico de la instalación es la temperatura media del radiador menos la temperatura ambiente. Si partimos del caso de arriba, la temperatura media del radiador es 60, menos temperatura ambiente 20, que es como nos exige la normativa, obtenemos ese salto térmico de 40 grados en instalación. ¿Por qué el RITE nos pide esos datos y no otros, no? Oye, ¿es algo gratuito? ¿Es algo que el RITE se puso caprichoso en su día? No. Tiene mucho sentido. ¿Cuál? Como os decía, con temperatura de retorno de 50 grados, como nos pide el RITE, una caldera de condensación a gas ya trabaja en régimen de condensación. Es decir, es la temperatura mínima a la cual la caldera puede trabajar en condensación. Si obtenemos una temperatura de retorno superior a este valor, ya no estaremos condensando. Con lo cual, ¿nos dará prácticamente igual tener caldera de condensación o no? Tendría poco sentido que nos obliguen a colocar una caldera que aún a día de hoy es algo más cara, si luego no la aprovechamos. Ninguna lógica. Por ejemplo, en Madrid, con una instalación calculada para trabajar tal y como nos indica el RITE, 70 de ida, 50 de retorno, salto térmico en el alrededor de 60 y, por lo tanto, salto térmico de instalación 40, debido a la temperatura exterior del proyecto con la que se calcula la instalación y la temperatura exterior habitual, porque fijaros que en Madrid la temperatura del proyecto, cuando yo digo, mi casa necesita 100 emisores de radiador de altura no sé cuánta porque emite no sé qué potencia, me vas a una temperatura exterior de 3,4 grados, menos 3,4, perdón. No siempre hace menos 3,4, ¿no? Esta mañana haría 8, por la noche hará 7 o 6. En esas condiciones no necesitaría tanto radiador o no necesito enviar el agua tan caliente. Fijaros, con estas condiciones, el 83% de los días ya estaría trabajando en condensación, es decir, prácticamente siempre. ¿Qué pasa con el dimensionado de la instalación? Porque muchos instaladores, ¿no?, cuando hacemos este tipo de charla, dicen, sí, claro, pero entonces tendría que poner un montón más de radiadores. Parte de razón tienen. Fijaros, si yo calculo la instalación, como estoy diciendo, ¿no?, 70, 50 de retorno, salto térmico, temperatura media de radiador, perdón, 60, salto térmico 40, ¿qué me ocurre si me voy a ver, por ejemplo, mi tabla de radiadores? O la de la competencia, ¿eh? Cualquiera. Pues fijaros, salto térmico 60, el Europa 600, por ejemplo, me da 152 vatios, mientras que con salto térmico 40 me da 89. Me da más o menos un 25% menos. Eso es verdad. Es así. No es discutible. Me da menos. Pero ¿qué me ocurre también? Bien, fijaros que yo hasta el año 2007, que entró en vigor el Código Técnico, que realmente se aplicaba al año siguiente, al 2008, estaba calculando mis pérdidas de carga de la instalación con una normativa del año 79. Solo por la entrada en vigor del Código Técnico, la potencia media instalada en el interior de mi vivienda bajó un 38,4. ¿Qué quiero decir? Es decir, que donde antes, en una casa antigua, podríamos denominar, anterior al 2007, no tan antigua, yo le daba una potencia, esa misma casa hecha con las nuevas condiciones de construcción le daba un 38% menos. ¿En qué se traduce esto para ser fácil de entender? A ver, fijaros, donde yo antes me pedía 1000 vatios, por ejemplo, en el caso tradicional, ahora mi emisión de radiador me da 750. No me valdría. Pero ojo, porque es que la instalación habitual solo me pide 616. Es decir, podría trabajar con los mismos números de elementos, con el mismo tamaño, y me sobrarían elementos trabajando en esa nueva instalación. Para hacerlo un poco más fácil aún, en una instalación tipo de Madrid de 120 metros, con temperatura alta, como hasta ahora ya dábamos, o colocaría para 11.000 vatios, 11 kilovatios, unos 91 elementos, y con las nuevas condiciones de dimensionamiento o de construcción, con baja temperatura, colocaría 75 elementos del mismo tipo de elemento. Es decir, no solo no lo tengo que aumentar, tengo menos que colocar. Con lo cual no aumento las condiciones de pared instalada. Además, radiadores hay de diferentes alturas, longitudes, con lo cual siempre me voy a poder adaptar. Algo que siempre se oye, ¿no? Es que el radiador trabaja mal en baja temperatura. No tiene ninguna limitación de trabajo, lo que pasa es que emite menos. Claro, si yo a un elemento le meto agua 90 grados, me emite mucho. Si le meto a 50, me emite menos. Seguro. No hay discusión. Pero trabaja igual, igual de bien. Exactamente igual de bien, pero me emite menos. ¿Eso es una desventaja o no? Con una caldera de condensación es una ventaja. Perfectamente adaptable, sin ningún inconveniente, a cualquier tipo de instalación de baja temperatura. Hay que dimensionarlo. Hay que saber cuánto me va a emitir. Ojo con el cambio de normativa de construcción que me pueda ahorrar a sus emisores. Para realizar este cálculo de cuánto me emite un radiador con mi nuevo salto térmico, con el que yo desee, los fabricantes siempre damos una fórmula, que es esta de aquí, potencia igual a un coeficiente, K sub m, por salto térmico elevado a n. Bueno, pues todo emisor de radiador en la tabla de características siempre tiene este dato y este dato. Por ejemplo, un extracto de nuestro catálogo. Aquí están los datos de emisión y aquí abajo la ecuación que hemos hablado. Aquí está el exponente y el coeficiente. Es decir, para cualquier elemento, yo colocando el salto térmico que yo desee como proyectista o instalador, sabré exactamente cuánto me va a emitir. Más o menos en función del salto térmico que coloque. Eso es seguro. Ahí está la fórmula, ahí está un dato y ahí está el otro. Sencillo de obtener. ¿Qué me pasa con ese radiador en baja temperatura? Al trabajar en instalaciones de baja temperatura provocamos que la radiación sea mayor que la convección. Un emisor, aunque se llame emisor o radiador, realmente la mayor parte de su potencia calorífica la transmite por convección. Que para ser reales, cuanto menos convección tenga, mucho mejor. Porque al final la convección no deja de ser una corriente de aire que me va calentando aire y genera aire en movimiento. Cuanto menor sea la temperatura, menor convención tengo, mayor radiación obtengo y con lo tanto la sensación de confort es mucho mayor. Hay menos aire en movimiento, menos polvo incluso. Fijaros más o menos en la curva. A ver. Con salto térmico 50, habitual con el que trabajo ahora, yo tengo más o menos el mismo dato de convención que de radiación. Según voy bajando el salto térmico, aumento la parte de radiación y disminuyo la parte de convección. Con lo cual, mayor sensación de confort y mayor ahorro debido a esas nuevas calderas que han entrado en el mercado. El tema de ubicación, muy importante. Siempre intentando evitar la denominada pared fría. Solo por la colocación de radiador podré obtener rendimientos mayores de hasta 5 puntos, que en temperatura será medio grado más. Lo que os decía, por convención como trabaja, siempre me coge aire de la parte inferior que está más frío, me lo calienta y por efecto chimenea me lo sube hacia la parte superior y me genera este movimiento de aire caliente. Cuanto menor sea la temperatura de trabajo, ese movimiento de aire será menor y me aumentará la radiación de la propia superficie. Y esa generación de calor siempre es mucho más confortable. Siempre, no hay duda. Otro elemento, por ejemplo, que como sabéis ahora se está prestando especial atención porque hay incluso normativa que nos van a obligar a instalaciones centralizadas a colocar válvulas termostáticas en radiador y y contabilización de costes por radiador, por individual, es el válvulas termostáticas, algo importante, muy importante porque yo controlo mi temperatura en cada emisor, con lo cual controlo mi temperatura en cada estancia. Siempre importante. La verdad que es una inversión muy rentable. Con lo cual, las ventajas ideales para adaptarse a las calderas de nueva generación. Fijaros que cuando yo tengo temperatura de retorno baja, mis rendimientos se disparan siempre que hablemos con calderas de condensación, porque estoy obteniendo la temperatura mínima suficiente para que mi caldera trabaje en régimen de condensación. Si no tengo esa temperatura de retorno, no seré capaz de conseguirlo. hay una baja inercia térmica y esto es muy importante. Por ejemplo, en España tenemos una característica y en Madrid se ve mucho hoy, es un día claro, por la mañana te levantas a 3 o 4 grados, sale el sol y te puedes ir a 17 o 18. Es decir, hay una gran variabilidad de temperatura con o sin sol. En este tipo de situaciones, cuando yo tengo una superficie o una superficie emisora con mucha inercia térmica como puede ser suelo radiante, por ejemplo, una vez que yo he calentado esa superficie me va a seguir emitiendo calor, haga la temperatura que haga afuera, porque yo ya lo he calentado. En el radador no pasa esto. Yo dejo de calentar porque el sol sale, consigo temperatura ambiente y el radador deja de emitir, la caldera deja de consumir. Por ejemplo, algo habitual también es la cantidad de gente que hay en casa. Estamos 2 o 3 personas en la vivienda, hay gente, entra mucha gente y la temperatura aumenta. La caldera deja de trabajar, el radador deja de emitir. Muy baja inercia térmica, fácil adaptabilidad a las temperaturas exteriores o interiores. Algo claro para viviendas de segunda residencia, por ejemplo. Yo necesito ir el viernes, que el viernes me caliente, me voy de esa casa el domingo, que el domingo me deje de trabajar. Sistema ideal. Yo llego el viernes, en una hora tengo la casa caliente, me voy el domingo, en una hora la casa me ha dejado de trabajar. Sencillo adaptarse a cualquier tipo de situación, por las dimensiones, por colores, por estéticas, la verdad que es bastante cómodo. 100% reciclables, sencilla, muy sencilla su instalación. La verdad que se llevan haciendo muchos años y es muy útil, ¿no?, hacer este tipo de instalación de forma cómoda, fácil, sigue siendo más económica. por ejemplo, si vemos con otros radiadores de mercado en general, con radiadores denominados de baja temperatura, por ejemplo, la emisión que damos sin ventiladores, en igualdad de dimensiones, ¿no?, para ser justos, no para trabajar con emisiones mayores o menores, a igualdad de dimensiones, con temperaturas de trabajo aún más bajas, salto térmico 30, cuando el radiador es cuando menos emite, fijaros que a igualdad de dimensiones sin ventiladores, la diferencia de emisión del aluminio siempre es positiva, siempre emite más que esos denominados radiadores de baja temperatura, ¿qué ocurre? que ese radiador de baja temperatura le coloco unos ventiladores, hay la diferencia apreciable a favor de ese radiador, eso es cierto, pero claro, le he colocado ventiladores, me generan ruido, me generan consumo y necesito tener al lado de ese radiador un enchufe, si no, eso no me trabaja. claro, como resumen, para no alargarnos mucho más, se generan grandes ahorros trabajando con instalaciones de baja temperatura, si tenemos la caldera adaptada a esa posibilidad de trabajar en baja temperatura, es cierto, es una inversión muy rentable porque siempre se amortiza en un tiempo bastante prudente y la posibilidad de adaptarnos es con una instalación de baja temperatura y una posibilidad de trabajar en instalación de baja temperatura como hemos visto a lo largo de la ponencia es claramente trabajar con instalación de radiadores, se adaptan de forma precisa a las temperaturas de trabajo que necesito sin ningún problema con unos ahorros realmente importantes con el tema de válvulas, fijaros, que nosotros a día de hoy no vendemos, pero fijaros por ejemplo que una caldera de baja temperatura con radiador trabajando para baja temperatura y válvula termostática me puede llegar a generar más ahorros que una caldera de condensación es decir, la caldera de condensación funciona así, fenomenal, me ahorra muchísimo pero tiene que tener una instalación que esté de acuerdo con ella y si puedo colocarles esas válvulas termostáticas ideal, en instalación nueva ya lleva siendo obligatoria bastante tiempo, pero en instalaciones antiguas, sobre todo en instalaciones centralizadas no era habitual colocar válvulas termostáticas, no era habitual, me parece si mal no recuerdo es que antes del 1 de enero de 2017 es decir, hasta el año que viene todas las instalaciones centralizadas se deben adaptar a colocar válvulas termostáticas es una instalación e independizar consumos, por eso incluso en esta feria en este salón veréis hay muchas empresas con válvulas y muchas empresas con controladores de gasto individualizado porque es algo que se empezará a trabajar mucho elementos que coloco en mi radiador y me miden cuánto me está consumiendo esa vivienda a base de medirme cuánto me consume cada radiador importante para todos tener una concienciación de cuánto estoy consumiendo y no tener que tener ventanas abiertas para poder refrigerar porque estoy consumiendo demasiado nos genero más nos quito más tiempo yo me había puesto aquí algunas dudas creo que no son buenas tener dudas solo planteamos tres o cuatro porque como luego decía había dudas nadie me preguntaba digo pues me las pregunto yo y ya me las contesto yo más cómodo ¿no? el RITE nos exige realizar instalaciones de baja temperatura no de una forma directa no lo dice de forma espesa pero fijaros que nos marca varias pautas primero la temperatura media del radiador como mucho tiene que ser 60 nos obliga a colocar calderas de condensación y además nos obliga a controlarlo mediante con los termostatos modulantes y o sonda exterior con lo cual de forma indirecta si nos está obligando a colocar instalaciones de baja temperatura porque es normal porque los ahorros están ahí lo que pasa que la instalación de baja temperatura se compone de caldera generador de calor e instalación y ambas tienen que estar preparadas para ello ¿debo colocar siempre sonda externa? no no me es suficiente trabajar con un cronotermostato modulante interior algo que funciona y eso es una opinión un poco personal casi mejor porque la sonda externa no siempre es fácil de colocar está en el exterior a veces no es sencillo que esa pared norte sea la que está cercana a la vivienda perdón a la vivienda a la caldera con lo cual con el cronotermostato modulante yo lo coloco en mi salón de igual forma puede trabajar con los hilos contra caldera como estamos habituados y me modula la caldera en función de lo que yo quiero y lo que yo quiero es mi temperatura interior lo que desea el usuario de verdad con lo cual creo que es mucho más fiable ¿con qué temperatura media debemos calcular la emisión de radiadores? recordar 60 de temperatura media salto térmico de instalación 40 con eso lo tenemos hecho con eso conseguimos ahorrar porque mi caldera condensa y yo me adapto de forma precisa ¿temperatura estimada de retorno para conseguir condensación? 50 por encima no tendré prácticamente régimen de condensación en mi caldera igual o por debajo sí sin ningún problema y última ya no os pregunto más aunque me la contesto yo más tampoco os estoy dando mucho trabajo ¿qué pérdida de emisión se pierde por trabajar con salto térmico 40? como os decía se pierde un 25% pero se gana un 38% por pasar de la normativa vieja a la normativa nueva con lo cual realmente no pierdo es que estoy ganando un 13% con lo cual por eso a igualdad de vivienda tengo menos emisores colocados en mi vivienda ¿de acuerdo? no os molesto más que además se me acaba el tiempo muchas gracias y si hay alguna duda como ahora nos vemos por aquí me lo decís ¿vale? gracias aplausos